Buen día, Coronel Cortés. Le saluda Rubén Atawichi desde La Razón Radio. Estoy junto a mi compañero Antonio Dalencia. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rubén? Antonio. La Policía Boliviana ha desplegado el trabajo no solamente desde el día domingo en la noche, sino nosotros hemos empezado a trabajar ya hace un mes atrás realizando reuniones de coordinación por la trascendencia del partido o del evento que vamos a tener el día de hoy en horas de la tarde. Es por esa razón que nosotros hemos elaborado una orden de operaciones por instrucciones de nuestro Comando General y hemos tenido un despliegue policial en la parte preoperacional, la parte operacional. La preoperacional ha sido con relación a las reuniones, coordinaciones, simulacros que hemos llevado adelante y ahora estamos desplegando, bueno, el domingo en la noche hemos desplegado el operativo de recepción de una de las elecciones porque la otra llegó en las horas de la tarde, la nuestra, la boliviana, y también hemos hecho las escoltas correspondientes de las dos elecciones al estadio central y también al estadio de Achumani. También hemos escoltado a las personas que van a ser los veedores o árbitros que han llegado también del exterior y es así que la policía boliviana está realizando toda esta actividad relacionada a brindar seguridad y preservar el orden público no solamente de las elecciones, no solamente de los árbitros, sino también de la sociedad, la sociedad que va a asistir al evento deportivo. Y obviamente eso va a causar algún tipo de molestias porque vamos a hacer cortes vehiculares, vamos a realizar controles sobre ventas de algunos productos o ingresos de productos al estadio. También estamos realizando actividades con relación a verificar qué ingresa o qué no ingresa al estadio y para eso vamos a realizar revisiones y todo esto ocasiona obviamente molestias, pero esto todo en el afán de brindar la seguridad correspondiente, ya que este evento significa una imagen del país como tal. Coronel, ayer, antiguier seguramente ha ameritado el despliegue de efectivos. ¿Cuánta cantidad de efectivos desplegó para estos operativos la policía boliviana? ¿Y qué evaluación tiene? Hay que entender también que ayer era complicado ingresar a la zona sur, hoy fue un poco más fluido, seguramente se han hecho algunas correcciones. Como le digo, es algo inevitable realizar los cortes correspondientes para mantener aislada a las personas que estamos brindando seguridad. Como le digo, también estamos hablando de los dos equipos deportivos, el nacional y también el equipo que ha llegado de visita, con el cual tenemos tal vez mayor responsabilidad, pero se está brindando a ambos la seguridad correspondiente. Lastimosamente se tiene que realizar cortes de vías, se tiene que realizar aislamientos colocados de vallas para que las personas no puedan acercarse a tener contacto con nuestras selecciones y así nosotros poder realizar nuestro trabajo de una manera correcta. Lastimosamente van a haber y están existiendo ya cortes de vías en el estadio. En la zona sur tenemos también cortes de vías. En la tarde se ha profundizado donde está alojada la selección nacional porque ha habido también una cantidad de personas que han ido a alentar a nuestra selección. Es así que es una responsabilidad de la policía boliviana de hacer este tipo de actividades que van a, lastimosamente, con las disculpas del caso, van a ocasionar incomodidad y molestia a muchas personas. Sí, hasta el mismo alcalde ayer se quejaba de que le habían pedido a la alcaldía organizar el cierre de vías para cuatro anillos. Él expresaba su preocupación. ¿Para qué tanto? Decía. Usted nos acaba de explicar para qué. Ahora, esta tarde, coronel, ¿cómo va a ser el despliegue, los cortes, a partir de qué hora para que la gente conozca más o menos los horarios y pueda disponer la posibilidad de usar rutas alternas? Por favor, coronel. El corte de vías ya lo estamos realizando, está en proceso. Nosotros ya, el área circundante al estadio, ya lo tenemos cortado. Existen las vías alternas por la Panamá, por la Busch, por la Díaz Romero, donde se puede transitar para diferentes lugares o diferentes sectores de nuestra ciudad. Nosotros tenemos cortados más o menos a una cuadra, algunos en una cuadra y media de lo que circunda el estadio Miraflorino. Y vamos a trabajar también con el control peatonal más tarde. Ya no solamente va a ser control solamente de vehículos o corte de vías de vehículos, sino también vamos a realizar el control del ingreso de las personas que va a ser selectivo con relación a las entradas que va a aportar cada uno de ellos. Una persona con una entrada para el ingreso al estadio. La hora más complicada, ¿en qué tiempo será? Si nos puede, por favor, entendemos que cada selección tiene un horario de salida desde el hotel. Sí, eso está determinado de acuerdo al trabajo que está realizando el grupo que está a cargo de la seguridad personal o seguridad del contingente. Eso está coordinado, pero el evento deportivo como tal empieza a las 16. Nosotros a las 12 vamos a permitir el ingreso al interior del estadio, porque eso es lo que determina la norma. Y también la Federación Boliviana de Fútbol ha sido coordinado esto. Y a partir de las 10 nosotros ya vamos a permitir el ingreso a los anillos que están circundantes al estadio de La Paz. ¿A qué hora sale de su hotel la selección argentina y a qué hora la selección boliviana? Como le digo, es un tema, es un detalle que lo maneja la parte de coordinación con la selección boliviana o con la selección argentina. De la misma manera la selección boliviana se mantiene en reserva por situaciones lógicas. Ahora, es cierto, la Conmebol como la Federación Internacional de Fútbol Asociado suele tener ciertos protocolos para exigir a las federaciones su cumplimiento. ¿Qué recomendaciones hay en relación al comportamiento de los hinchas, del público que va a asistir al estadio? Si nos puede recordar, por favor, Coronel Cortés. Muy bien, muchísimas gracias. De acuerdo a la experiencia ya que hemos tenido en este corto tiempo, quisiera recomendar a las personas un poco de prudencia. Si bien somos hinchas de algún equipo, somos hinchas o queremos estar visibles, pues sacar una fotografía a alguna selección, a algún personaje. Yo recomiendo siempre prudencia con relación a los vehículos, a la movilidad, al acercarse mucho a esas personas, puesto que la policía está cumpliendo el servicio, está cumpliendo el trabajo. También el hecho de llegar al estadio con la debida anticipación, para evitar molestias y tener que acomodarse de una manera correcta al interior del estadio, puesto que en el control vamos a tener que tardar algún tiempo, sobre las personas que portan mochilas, situaciones que estén portando las manos. También vamos a controlar, es prohibido el ingreso de botellas plásticas o de vidrio, prohibido obviamente el uso de petardos explosivos, el ingreso de armas blancas, armas punzocortantes, armas contundentes, mucho menos armas de fuego. Las personas que estén en estado de ebriedad no van a poder ingresar al estadio, al recinto deportivo. También recomendamos, vamos a tener unos banners informativos, en cada ingreso, no solo al estadio, sino en la parte del anillo externo, vamos a tener unos banners informativos, determinando qué se puede ingresar al estadio y qué no se puede ingresar, así como también esas sombrillas o paraguas, carteles que sean más grandes, o las dimensiones sobrepasen de unos 52 metros de tamaño que tampoco van a poder ingresar al estadio. Ahora, es cierto, lo que no tiene que llevar en la mochila uno sabe, por ejemplo, botellas de plástico, ¿no? Esa es una recomendación que sabemos, quienes vamos al fútbol, los mástiles, aunque sean de plástico para las banderas que usan en alentar el público, ¿qué elementos más son prohibidos? Como le decía, es necesario también tomar en cuenta estos rollos de papel, los de papel higiénico que no se va a permitir, los punteros láser que también son utilizados para incomodar tal vez a los jugadores, todo aquel objeto que pueda usarse como un arma contundente o que pueda ser lanzado al interior del campo deportivo va a ser retenido en unos basureros que vamos a colocar o unos recipientes que vamos a colocar al ingreso del primer anillo de seguridad. Ahora, ¿se ha también dispuesto el control o el despliegue de efectivos para la vuelta de las selecciones a su hotel? ¿La selección argentina volverá a su hotel o se irá directamente al aeropuerto? Tenemos ya determinado el traslado, las cápsulas de traslado al recinto miraflorino y también de evacuación, no solamente de las selecciones, sino también de los árbitros veedores que conforman otra comisión que también amerita darles una seguridad correspondiente. Ahora, en el caso de los hoteles, entendemos que el hotel de la selección argentina estaba más copado por hinchas, a diferencia de la selección boliviana. ¿Han tenido algunos problemas en el hotel de la selección argentina? Es por eso que le decía que se recomienda un poco de prudencia, porque hay muchas personas que quieren rebasar las vallas, acercarse mucho a los vehículos en movimiento, que es totalmente peligroso para las personas. Es recomendable, está muy bien, muchas veces se justifica el fanatismo, ser adeptos de alguna selección, pero siempre con mucha prudencia, porque puede ocasionar cualquier situación que vaya a dañar la integridad física de las personas. Es por eso que nosotros mantenemos ese dispositivo de seguridad y aislamiento para que las personas no puedan sobrepasar estos dispositivos. Comandante, ¿cuánto despliegue de efectivos ha dispuesto la policía para este evento? Teníamos programado más o menos 2.500 personas ya en todo lo que va al operativo, pero estamos haciendo un incremento de personal según la necesidad.